Bueno, entonces continuemos, vamos a continuar muchachos, entonces estábamos hablando de las garantías procesales, entonces decimos de que en el marco de un estado de excepción, un estado de conmoción interior, entonces pues como el presidente adquiere superpoderes, digamos de que crea un decreto ley en el que dice que los detractores del gobierno tienen que ser expulsados del país o tienen que ser encarcelados, enjuiciados, entonces no les garantizan las garantías procesales y pues crea esa ley, entonces o dice, ah, este fulanito de tal en tal año perteneció a un grupo revolucionario, a un grupo al margen de la ley, entonces vamos a meterlo preso por eso, ¿cierto? Entonces ahí no aplicarían ese tipo de situaciones. ¿Alguna duda? Continuando, decimos de que las limitaciones a los derechos no podrán ser tan gravosas que impliquen la negación de la dignidad humana, entonces en ese orden de ideas no se podrá pues hacer una restricción de derechos que pues haga una degradación a la vida misma. Tampoco a la intimidad, entonces que no, que en estado de decepción, entonces que las personas tienen que mostrar todo lo que hacen en la casa, tienen que mantener las puertas abiertas, tienen que mostrar y declarar todo lo que están haciendo en su intimidad, en su vida privada. De la libertad. De la libertad de asociación, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, de la libertad de expresión y de los demás derechos humanos y libertades fundamentales que no pueden ser suspendidos en ningún estado de decepción. En caso que sea necesario limitar el ejercicio de algún derecho no intangible no tratado en la presente ley, no se podrá afectar su núcleo esencial y se deberán establecer garantías y controles para su ejercicio. En ningún caso se podrá afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales. El estado de decepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades sobre texto de su declaración. Lo que les estaba diciendo en un inicio. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí vemos lo que pasó el año pasado, ¿cierto? Se declaró un estado de decepción, pues esa foto no es de aquí de Colombia, pero pues esas eran las imágenes que se veían en la mayoría de la ciudad. Nosotros como funcionarios públicos, pues fuimos los que más nos dimos cuenta de eso porque pues prácticamente nos tocaba seguir trabajando. Y pues evidenciamos este tipo de situaciones. Se coercitó el derecho a la libre locomoción, pero pues era su pretexto a salvaguardar la vida de las personas, ¿cierto? Seguimos, entonces, para alcanzar los fines señalados en el artículo 212 de la Constitución Política, el presidente, con la firma de todos los ministros, una vez haya obtenido la autorización del Senado para la declaratoria de guerra, podrá declarar el estado de guerra exterior. Entonces, en cada una de las eventualidades para declarar un estado de excepción debe haber un consenso de todos los ministros, de todo el ejecutivo para poder proceder con el mismo. Entonces, decimos que el decreto que declare el estado de guerra exterior deberá expresar los motivos que justifican la declaración. Entonces, si en ese estado de guerra exterior que está declarándole Colombia a un país vecino o a otro país no hay unos motivos fundados que ya sabemos cuáles son, que es decir, que se haya recibido un ataque por parte de esa potencia, pues no va a poder haber un consenso o no se va a, ese estado de guerra exterior no se va a aprobar, ¿cierto? En ningún caso se podrá declarar el estado de guerra exterior para afrontar causas internas de grave perturbación. Entonces, miren lo que nos están diciendo aquí, en el marco de la protesta social que se está presentando en este año, pues el gobierno no va a poder decir voy a declarar un estado de guerra y voy a empezar pues a acoger a los a los manifestantes y pues tratarlos como como la parte adversaria, como la parte enemiga, como de otro país, no se va a poder hacer eso. Cuando se presente una grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del estado o la convivencia ciudadana. Entonces, miren que aquí ya nos están hablando convivencia ciudadana. En la protesta social, ¿se ha afectado la convivencia ciudadana? Cierto que sí, sí se ha afectado. Entonces, decimos de que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, de conformidad con el artículo 213 de la Constitución, el presente, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior. Entonces, ¿el presidente pudo haber declarado al estado sí o no? El estado de conmoción. Sí, mi señor, intenté. Lo pudo haber declarado, ¿cierto? Entonces, pues aunque hubo revuelo, pues no estaba, o sea, no era algo ilegal. No, no era algo ilegal que no se pudiera hacer. Entonces, continuamos. El decreto declaratorio determinará el ámbito territorial. Entonces, en el marco de la protesta social, les hago esta pregunta. En el marco de la protesta social, pues los puntos más álgidos se vieron en Cali, en Medellín, en Bogotá, ¿cierto? Fueron los epicentros en Ibagué, en Tolima, en Neiva, por allá en esas ciudades, fueron los epicentros de la protesta. Decimos de que el presidente, si hubiese hecho la declaratoria de una conmoción, de un estado de conmoción interior, ¿lo debió haber declarado nacional o lo pudo haber declarado regional por cada una de las ciudades? ¿Qué me dice? Sí. Bien, sí. Buenas noches. Buenas noches. Creo yo que el presidente pudo haberlo hecho a nivel nacional, ya que era un paro nacional. Bien las manifestaciones se están desarrollando con más álidas en algunas partes del país. El paro era nacional. ¿Ustedes podían haber tomado la decisión de nacional o bien concentrar solo en las ciudades que estaban siendo más afectadas? Claro. ¿Cierto? Entonces, ahí el presidente pudo haber tenido las dos opciones. Lo pudo haber declarado nacional o lo pudo haber sectorizado, pues, a las regiones donde se estaba presentando la mayor parte de la alteración del orden público. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a continuar. Claro. Entonces, decimos de que, ah, bueno, también se tiene que declarar, pues, el estado de conmoción interior y cuánto tiempo va a durar. Entonces, nos dicen de que ese estado de conmoción interior no podrá durar o no podrá exceder los 90 días. La declaratoria del estado de excepción no podrá exceder los 90 días, pero este se va a poder prorrogar hasta que se normalicen o se garanticen las condiciones de orden público. Entonces, decimos de que el gobierno podrá prorrogar el estado de conmoción interior hasta por dos periodos de 90 días. El segundo de los cuales requerirá concepto previo favorable del Senado de la República. Entonces, en el ámbito territorial decimos de que el gobierno tranquilamente pudo haber hecho la declaratoria de un estado de conmoción interior para el área metropolitana de Cali, ¿cierto? Porque era donde se estaba presentando la mayor parte de los altercados de las situaciones adversas o tranquilamente lo había podido declarar para todo el Valle del Cauca, el departamento del Valle del Cauca. O lo pudo haber declarado para todo Colombia, ¿cierto? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Claro? 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 Bueno, listo, quedó clara. Entonces, vamos a continuar. Vamos a pasar a la parte de derechos humanos o paramos ahí y seguimos mañana. Ustedes me dicen. ¡Hagármelo indicado! Entonces, vamos a continuar, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a iniciar con la parte de derechos humanos, derecho internacional humanitario. Bueno, esta parte de la temática de estudio la vamos a abordar de la siguiente manera. No sé, ¿de pronto alguien tiene alguna duda en hacer la diferencia o establecer la diferencia que son los derechos humanos y que es el derecho internacional humanitario o el DIH? ¿Alguien tiene esa duda? Porque yo mucho tiempo la tuve. Entonces, si tiene esa duda, vamos a aclararla aquí. ¿Alguien la tiene de una vez? 60, mi cabrón. Coméntela, hagan, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver. Señora, ahí está la duda. Sí. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es, entre lo que son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ya la parte de derechos humanos la vimos. Pesor, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena con usted. Lo que pasa es que hay dos clases que está un poco ausente, pero estoy aquí en una clínica con COVID y la estoy escuchando así por pedazos. Esta clase, ¿usted también la ha grabado, doctor, o qué? Porque tengo COVID y estoy en una clínica hospitalizada. Sí, entiendo, profe, pero así de la camilla donde me tienen, la estoy escuchando por rato debido a la dificultad para respirar. ¿La puede grabar, profe, si alguna cosa yo la puedo escuchar? Ay, qué pena con los compañeros. Desde que está quedando grabada, comando, guarde reposo, guarde reposo y fortaleza, hermano. Ponga en manos de mi Dios, aprovechando, pues, aquí la parte de esa. Disculpen los compañeros. Los compañeros que yo ya he interrumpido esta clase, pero entiendan que esta situación se me sale de las manos, profe. No, no le pareo las comandos. ¿Listo? Ahí se ven las ganas. Ánimo, compañero, ánimo, fuerza. Las ganas que tiene de estudiar y las ganas que tiene de tener ese anhelado ascenso. Entonces, imagínese, vea, con mayor venas para seguir adelante con esto que estamos haciendo, muchachos. Entonces, si el que está en el hospital puede, si el que está en el hospital, que ahora mismo está hospitalizado, que está enfermo, puede, que va a salir adelante, puede. Entonces, imaginen ustedes que están en la casa ahora mismo, que pues, gracias a Dios no tienen nada, no tenemos nada. Pues, vamos a hacerle, ¿sí o no? Bueno, entonces, vamos a continuar con la parte, vamos a establecer lo que es la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, decimos de que los derechos humanos son esa parte en la que se garantiza de que una persona, al momento de nacer, pues, obtenga sus derechos y en el transcurso de su vida se le respete. ¿Cierto? Esos son los derechos humanos. Se los tiene que respetar, ¿quién? El Estado y las demás personas. Y así como la persona a la que se le tienen que respetar, pues, también tiene que respetar los de los demás. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, regálenme en un segundo. Qué pena, muchachos. Gracias. Mil disculpas, compañeros. Les pido excusa enormemente, pero me están, hoy ha sido un día bastante agitado. Entonces, ¿en qué íbamos? Venga, reboinemos. Entonces, decimos de que el derecho internacional humanitario humaniza, humaniza, por decirlo así, humaniza la guerra. ¿Cierto? Entonces, el derecho internacional humanitario lo que busca es de que a las personas que están inmiscuidas en un conflicto armado entre dos partes, se les garantice los mínimos de estos derechos de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué busca? Que cuando haya una guerra o esté en el conflicto de dos partes, bien sea el Estado contra personas que están dentro del mismo Estado o contra otro Estado, contra otra potencia, pues, se le garanticen los derechos humanos dentro de lo que es el conflicto, dentro de lo que es el conflicto bélico. ¿Cierto? Es la confrontación bélica. Entonces, esto vamos a ampliarlo más. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Decimos de que se puede hablar que estos dos tipos de derechos son complementarios, porque propenden por el bienestar y protección de la dignidad de las personas, pero la protegen en circunstancias totalmente diferentes. Entonces, lo que decimos, los derechos humanos propenden por proteger los derechos o la dignidad de las personas cuando no hay guerra. ¿Cierto? Cuando no hay guerra. O sea, cuando el orden público está normal. Pero el derecho internacional humanitario, pues, ya toma una connotación especial que es que se toma cuando hay una confrontación entre el Estado y un grupo armado o entre el Estado y otro, otro, otro Estado, por decirlo así. Entonces, les voy a hacer esta pregunta, muchachos. Si se declara el estado de conmoción interior y los manifestantes que se encuentran ahí protestando, que se encuentran bloqueando, que, bueno, se encuentran en su actividad de hacerse sentir, que tienen fusiles y empiezan a dispararle a la fuerza pública, aplicaría, y la fuerza pública responde con la misma proporcionalidad, aplicaría derechos humanos o derecho internacional humanitario. ¿Derechos humanos por qué no pertenecerían a un grupo armado? ¿Aplicarían las dos? Bueno. ¿Aplican las dos? ¿Aplican las dos? Bueno, listo. ¿Quién dice que, y quién dice que derechos humanos? ¿O quién dice solamente DIH? Solo derechos humanos, solo derechos humanos, profe. Bueno, solamente derechos humanos. ¿Y quién dice que aplican las dos? Yo digo que las dos. Bueno, listo. ¿Por qué? Porque si aplican las dos. A los derechos internacionales comunitarios o los que llegan depredados del exterior a garantizar esos derechos en casos de guerra o de conflicto interno. Bueno, vamos, vamos a ver una cosa, vamos a aclarar una cosita. Cierra los micrófonos, muchachos. Y le hice la pregunta porque esa duda yo la mantenía. ¿Listo? Y qué mejor, y que pues, no, no quiero ser inoportuno, pero qué mejor momento que este que se está presentando con las protestas que se están presentando ahora, que se ha visto prácticamente de todo, para dar los ejemplos. ¿Cierto? Entonces, para explicarles esa duda que tienen más de uno, que yo sé que es más de uno que la tiene, pues vamos a regresarnos acá. ¿Cierto? Entonces, aquí nos dicen, a ver, a ver, a ver, aquí nos dicen, fíjense. Aquí nos dicen que en ningún caso, en ningún caso, se podrá declarar estado de guerra exterior para afrontar las causas internas de grave perturbación. ¿Cierto? Esa es una de las condicionales para declarar un estado de conmoción interior. ¿Cierto? Entonces, como en este estado de conmoción interior, como el que se está presentando ahorita, bueno, no es estado de conmoción interior, en esta situación de protesta social que se está presentando ahorita mismo, así esas personas saquen fusil, ¿cierto? El estado colombiano, pues no va a poder enmarcar esos ataques dentro del DIH, ¿por qué? Porque primero ya la constitución nos lo está diciendo aquí, de que no vamos a poder aplicar eso como si fuese una guerra, ¿cierto? Entonces, ya partiendo de ahí, el DIH queda cancelado. Solamente aplicarían los derechos humanos. Entonces, en ese orden de ideas, como solamente aplican los derechos humanos, pues no quiere decir de que esas personas que nos están disparando, le están disparando a la fuerza pública, la fuerza pública no se va a defender, ¿no? Porque dentro de los derechos fundamentales que encontramos en la constitución, acuérdense que decimos de que esos derechos no son absolutos, ¿cierto? Entonces, la constitución a usted le dice que usted puede perder la vida si atenta contra la vida de los demás, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues la fuerza pública, pues, para poder proceder de esa forma, tiene que ser muy inteligente. Y ustedes saben que es así porque, pues, siempre se graba la parte en la que está procediendo la fuerza pública y muchas veces los procedimientos quedan descontextualizados, ¿cierto? Claro, porque cada derecho hay un deber, ¿no? Sí, claro. Cada derecho tiene un deber, lo que estábamos diciendo en esas clases, que cada derecho está sujeto a un deber. Entonces, no es de que los manifestantes van a coger, van a prender a la ley y entonces no venganse, no. O sea, cada derecho está sujeto a un deber. Si usted atenta contra la vida de otra persona, pues, ahí va a haber una eximiente de responsabilidad en el que, pues, un funcionario del Estado u otra persona, no tiene que ser solamente un funcionario del Estado, u otra persona, pues, va a poder proceder porque, pues, está viendo de que están atentando contra la integridad física o la vida de una persona, ¿cierto? Entonces, quedó aclarada la duda, muchachos. Ya saben, no aplica el DIH en las confrontaciones que se están presentando ahorita con la protesta social. ¿Alguien tiene alguna duda? No, mi, sí, yo tengo una pequeña opinión. Sí, pues, teniendo en cuenta, pues, que el derecho internacional humanitario también regula, pues, los efectos que se encuentran, los conflictos, sí, los conflictos internos. También protege a las personas que no participan en aquel conflicto ni en los combates o aquellos, o aquellos rebeldes o aquellos combatientes también los protege el derecho internacional humanitario. Y eso también, pues, limitan los medios y los métodos para reducir la guerra o el conflicto que allí, pues, se lleva. Por eso yo dije que sí aplica el derecho internacional humanitario. Porque, como bien expresé, pues, ellos, el derecho internacional humanitario también protege, pues, las personas que no hacen parte del conflicto. Son las personas del común, que si yo, nuestras familias y demás. Sí, claro, Albert, pero recordemos de que para que aplique el DIH, ¿cierto? Para que aplique el DIH, por lo menos en este caso eventual de la protesta social, debe de estarse presentando de que el Estado haya reconocido a esos manifestantes, por decirlo así, a los de primera línea, como ellos deben de tener primero una organización jerárquica, ¿cierto? Deben de contar con una ideología, ¿cierto? Y, pues, en este caso, ni uno ni lo otro, porque cada primera línea dice no, nosotros somos primera línea de tal lado y nosotros somos República Independiente y no se ponen de acuerdo con los otros. Ahí no hay un líder claro establecido, ¿cierto? Entonces, y ellos no tienen una organización jerárquica, no tienen una doctrina, sino que, pues, empezaron a protestar por el tipo de, pues, por la cantidad de situaciones que se han venido presentando durante todos estos años en el país, ¿cierto? Pero no es de que tengan una organización como tal. Como lo es a diferencia de las distintas FARC, ahorita lo que está quedando, pues, de los GAOR, ¿cierto? Y de algunos GAO, porque ya lo que es el Estado colombiano, pues, lo está viendo en ese mismo rango, por lo menos a las autodefensas gaitanistas, la está viendo en ese mismo rango, porque, pues, básicamente tienen una organización, esa gente está organizada, ¿cierto? En ese marco, que está, pues, muy alejado a lo que es la protesta social, pues, sí aplicaría el derecho internacional humanitario, porque en ese caso, pues, si ya los civiles, las personas que no están en confrontación armada o no están inmiscuidas en esa confrontación bélica, pues, sí deberían de verse protegidas por este marco, ¿cierto? Pero en lo que concierne a la protesta social, no aplicaría, solamente aplicaría los derechos humanos, desde mi punto de vista, claro. ¿Alguien más tiene alguna acotación, alguna apreciación? Bueno, sigamos. Muchachos, pregunten, porque, vea, estas vainas son las que salen en el examen y entonces después empiezan. ¿Por qué no pregunté? Entonces, miremos, vea, aquí se los dejé. Entonces, para esta parte de acá va a aplicar derechos humanos. Entonces, derechos humanos va a aplicar, básicamente, para todo lo que sea procedimental en tiempos de paz. Y el derecho internacional humanitario va a aplicar para los lugares donde hay orden público. ¿Cierto? Obviamente, en los lugares de orden público también va a aplicar los derechos humanos, ¿no? Porque no solamente en estos lugares viven, pues, personas que están vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, o, pues, que no todos son guerrilleros, por decirlo así. Acá ya también, pues, viven civiles, ¿cierto? Y esos civiles no tienen nada que ver, pues, con esa confrontación armada y, pues, le van a aplicar lo que son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A toda esta parte de aquí, a toda esta población de aquí, a toda esta gente que vive en esta población, sí le va a aplicar el derecho internacional humanitario. ¿Por qué le va a aplicar el derecho internacional humanitario? ¿Quién me dice? ¿Por qué les aplica? ¿Por qué? ¿Por qué hay un conflicto armado? Conflicto armado interno. Un conflicto armado interno. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué les aplica? ¿Por qué sería contra una organización que tiene su ideología? No, 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 no. Sí, eso ya lo sabemos. Pero, ¿por qué a la población civil que está en medio de estos grupos y de la fuerza pública, ¿por qué les aplica el derecho internacional humanitario? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en medio de la guerra. Exacto. Están en medio de esa confrontación. ¿Cierto? Entonces, el Estado colombiano debe ser garante de los derechos humanos de todas estas personas que están aquí. Así se encuentran en guerra. ¿Cierto? A mí no me importa que usted esté en guerra, señora Colombia, pero a esta gente de aquí, usted me la tiene que proteger. No, que es que ahí todos son guerrilleros. Lo siento, pero a esta gente de aquí, la tiene que proteger. ¿Cierto? Vamos, vamos, vamos lejos. Los secuestrados. Cerremos los micrófonos para que puedan hablar, muchachos. Cerremos los micrófonos. ¿Para qué? ¿Dónde hay? Ya está. Muchachos. Para mí no hay. Qué chimba. Los compañeros del pan es del pan. ¿El micrófono? ¿El que está pidiendo con el hijo? Bueno, ahí el compañero que iba a hacer el aporte. Ya silencié todo el micrófono. El compañero que iba a hacer el aporte, por favor, active el micrófono y haga el aporte. Ah, mi cabrón. Tenemos, pues, cuando están las cuestiones de las personas que se encuentran secuestradas, pues ahí obviamente, pues, aplica el derecho. Entonces, pues... Pero, ojo, si la persona se encuentra secuestrada, porque hay que ver quién la secuestró, ¿no? Si la secuestró un gabor, ¿cierto? O la secuestró o la secuestró o la secuestró o delincuencia, ¿cómo por decirlo así? Misaleta, pero para no irnos tan lejos, pues la gente está guerrilla de las FARC. Ah, bueno, listo. Bueno, ahí aplica derecho internacional humanitario. Y derecho humano, ¿no? La cubren las dos. Entonces, tenemos que tener presente esa diferenciación. Muchachos, ¿le está quedando claro cuándo aplica uno y cuándo aplica el otro? Sí, 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 señor. Bueno, ¿se les aclaró la duda a los que tenían la duda? ¿Se les aclaró? Bueno, usted ha indicado que el derecho internacional humanitario aplica aquí en Colombia, en el caso de la extinta guerrilla y la fuerza ejercida por la fuerza pública, ¿cierto? Ahí para la población. Pero en el caso de protestas y todo lo que haya en consecuencia de eso, no aplica ese derecho internacional humanitario. Solamente aplica derecho humanitario. El Estado de Comisión de Guerra no se puede aplicar ahí con lo de la guerrilla. ¿Cómo? El Estado de Comisión de Guerra no aplica con lo de la guerrilla. ¿El Estado de Comisión? Bueno, usted, comando, aleje Claudio un poquito y hágame la pregunta otra vez. Sí, no me sacó una pregunta de la pregunta. ¿Cómo lo impide? Deja de cuenta. Así no se puede. No se puede, muchachos. Metanle seriedad al asunto, hermano, porque yo estoy aquí desgastándome y ustedes ahí mamándole gallo a uno. Hay un compañero que está haciendo la pregunta, por favor. ¿La puede volver a hacer? Ricardo, ahí no se puede colocar el Estado de Comisión de Guerra aquí en el conflicto interno que hay entre la guerrilla y la fuerza pública. ¿No? No. Aquí lo está diciendo, vea. En ningún caso se podrá declarar Estado de Guerra. Y es que, o sea, una cosa es Estado de Conmoción Interior, que es para la protesta social, cuando haya protesta social, desórdenes. Y el otro, conflicto, conflicto armado interno. Son dos cosas muy distintas. ¿Listo? Pero por si las dudas, entonces se dice aquí en la Constitución, la misma Constitución lo dice. Bueno, esto es la ley 134, 137, que dice que el Estado de Guerra Exterior no se podrá aplicar para casos de perturbación grave de forma interna. ¿Listo, comando? Bueno, ¿tiene alguna duda todavía? Bueno, sigamos. Entonces, decimos de que los derechos humanos, yo en la clase, bueno, para los que son nuevos de pronto y no saben, hay una clase, hay una clase de esto de derechos humanos y derecho internacional humanitario, que ahí prácticamente a donde hablaba hasta de la historia de los derechos humanos, ahí en el canal de YouTube. Pero ya para abordarlo de otra manera, decimos de que el derecho, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son consuetudinarios. Entonces, ¿a qué nos decimos consuetudinarios? Que son basados a punta de costumbres. O como coloquialmente uno escucha que no, que la costumbre se convirtió en ley, ¿cierto? Esas costumbres, por lo menos en la parte de la práctica de la guerra, esas costumbres se acordaban entre países, entre dos países o entre varios países. Entonces decían, a los caballos no se les puede disparar, los caballos no se pueden herir, el que se caiga del caballo no se le puede mochar la cabeza. Bueno, ejemplo, ¿cierto? No estoy diciendo que sea así, pero esos acuerdos que hacían los países se volvían costumbre, entonces ya no era legal por decirlo así, aunque estuvieran en medio de guerra. Entonces hablamos de que la protección a heridos y enfermos de las fuerzas armadas en combate se debe de respetar. Entonces esto se volvió costumbre y se volvió una ley, ¿cierto? Por decirlo así. Reconocer los emblemas distintivos de la cruz roja, de la media luna roja y del cristal rojo. Si quieren saber por qué cada uno de estos, en esa clase que les hablo, en esa clase que les estoy hablando, les explico por qué cada uno de estos. Esto ya es por temas netamente religiosos en los que pues hay países donde no pueden ver una cruz, entonces hágame el favor. Entonces pusieron una media luna, en otros no pueden ver la media luna ni la cruz porque se vuelven lobos, entonces colocaron un cristal rojo, ¿cierto? Entonces eso para que lo tengan presentes. Entonces, ¿hay que respetar a los camiones de la cruz roja? Sí, señor, hay que respetarlos, no les puede disparar. Una pregunta. ¿Ustedes recuerdan la operación Jaque? Sí, señor. No, no. ¿Quién es el niño que no se acuerda de la operación Jaque? Bueno, ¿recuerdan que en la operación Jaque el gobierno utilizó unos aviones con los emblemas de la cruz roja, que supuestamente eran una misión humanitaria y después la guerrilla estaba alegando por eso? Como quien dice, no hicieron trampa, ¿cierto? Entonces, fíjense que en ese caso, aunque pues el fin, el fin como quien dice justifica los medios, pero la credibilidad de la cruz roja en medio del conflicto se vio afectada. ¿Por qué? Porque la guerrilla va a decir, no, pues entonces cada vez que yo vea un carro de la cruz roja, lo voy a levantar, por decirlo así, ¿cierto? Que ojalá eso nunca pase. Entonces decimos que se debe de brindar apoyo al personal médico y religioso. Toda esta parte constitucionalia, constitucionalia, perdón, se empezó a presentar desde 1864, aunque eso se presentó, se empezó a presentar desde el Imperio Otomano, desde esas guerras de por allá de los 1600, como quien dice, este, en 1906 es, es donde pues se queda por escrito, se empieza a dejar esto por escrito. Entonces se debe brindar apoyo al personal médico y religioso. Entonces no se les puede dar bala, no se les puede atacar, no se les puede detener. Tienen libre paso, así estén en medio del conflicto. Entonces estos son los convenios de Ginebra. Entonces continuamos, decimos de que se le debe brindar protección, a heridos y enfermos de las fuerzas armadas en el mar. Entonces los que venían cayendo en paracaídas y quedaban náufragos, se les tiene que respetar la vida. Que quedaron heridos en el mar, se les tiene que respetar la vida. ¿Cierto? Entonces también se dice que se reconocen los emblemas de la cruz roja, media luna roja y cristal roja, cristal rojo, pero en el mar. Entonces tampoco, que si hay un barquito, una lanchita de la cruz roja, de la media luna roja, del cristal rojo, no se le puede disparar. Entonces llevemos eso al contexto colombiano, que las aguas del Putumayo, en los ríos del Putumayo, no, que es que la guerrilla está cogiendo y está disfrazando las lanchas que ellos tienen para ponerlas con emblemas de la cruz roja. Entonces ya nosotros tenemos la información y cogimos y tim, tim, tim. ¿Cierto? No aplica. Eso no se puede. ¿Por qué? Por estos convenios a los que se suscribió Colombia, convenio de Ginebra, ¿cierto? Entonces ahí no aplicaría. Vendrían sanciones. Se debe brindar apoyo al personal médico y religioso. Entonces, aplicar los mismos. Pasamos a que decimos de que las condiciones en la... Señor. Así los integrantes o los que vayan ocupando los vehículos o las lanchas, como usted dice, sean subversivos, no se le puede disparar ni idea. Así tenga, pues, digamos, disfrazada la lancha con cruz roja o... Sería, o sea, sería delicado. Sería bien delicado. O sea, proceder de esa forma es bien delicado porque, pues, mire todo lo que prácticamente le podría acarrear al Estado colombiano. Eso serían sanciones. Que sí, que la guerrilla lo cogió. Bueno, listo, tiene usted que tener esa información 1A. Pero que pronto, a modo de rumor, pues, ya eso va en cada quien. ¿Sí me entiende? Pero debe de tener información efectiva para realizar ese procedimiento, mi ESEI. Sí, señor. Tiene que tener una información, mejor dicho, 1A. Como le digo, vea. Entonces, eso pasaba mucho con los compañeros, los que estuvieron en... o los que están en los ENCAR, o estuvieron en esos grupos que se presentaba que esa gente cogía, les disparaba, iban, se escondían en una casa, salían disfrazados de campesino y no ha pasado nada. ¿Sí o no? Lo mismo aplica aquí. Entonces, continuemos. Decimos de que las condiciones en las que deben permanecer los prisioneros de guerra, entonces, aquí se crearon costumbres para garantizar que los prisioneros de guerra, pues, tuvieran unas mínimas condiciones. Entonces, la imposición de trabajo, forma de juzgamiento, todo prisionero debe ser liberado sin dilación tras el cese de la guerra. ¿Cierto? Aquí, cuando las distintas FARC firmaron los tratados de paz, en su momento, pues, debieron haber al menos dado razón de todos los secuestraros que no liberaron. ¿Cierto? Para que lo tengamos claro. Y, por último, encontramos de que en esos convenios se busca proteger a la población civil que se encuentra en territorios ocupados, aunque aquí en Colombia, por decirlo así, no se ha presentado la ocupación de territorios, salvo, pues, en lo que fue ese pacto del Caguán. ¿Cierto? Que, pues, prácticamente el Estado le cedió territorio a la guerrilla. Indica la forma en la que se debe proceder la potencia ocupada al territorio. Bueno, ¿alguna duda? No, señor. Bueno, sigamos. Entonces, en ese orden de ideas decimos de que en caso de conflicto armado, que no sea de índole internacional, oígalo, esta es la parte que nos inmiscuye a nosotros, que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes. Cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones sin involucrar. Población civil. ¿La guerrilla respeta esto? Porque siempre va por estos niños, ¿no? Recluta a este, a este, a este, a este. Siempre busca reclutar los niños, ¿cierto? Siempre los lleva. Entonces, si involucran a la población civil, también decimos de que si han depuesto las armas, como los compañeros que cayeron ahí, que estudiaron en cautiverio, les tienen que respetar la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que encontramos acá, de que los que estén, los que estén, que hayan depuesto armas, o estén heridos en combate, se les debe respetar la vida. Entonces, bueno, esto pues, en gran, en parte lo respetaban. Y, respetarle la vida, y brindarle asistencia a los heridos en combate. ¿Cierto? Continuemos. Entonces, el derecho internacional humanitario, por el lado del Estado colombiano, ¿quién lo representa? Lo representa este círculo de aquí. ¿Qué quienes son? Las fuerzas militares, y la Policía Nacional. ¿Cierto? ¿Y contra quién lo está ejecutando ahora mismo? Pues lo está ejecutando contra la nueva marca Italia, el micrófono, compañeros. Contra la nueva marca Italia, contra el ELN, ¿cierto? y contra los pelusos y las, las, ¿cómo es que se llama ese grupo? Autodefensa Gaitanista de Colombia. Autodefensa Gaitanista, sí, perdón. Se me fue ahí, tuve un lapsus. Entonces, a estos criterios se les llama criterios CANI. Entonces, dentro del Estado colombiano, esos criterios CANI, ¿cuáles serían? Pues, nivel organización, tienen organización, esta gente tiene organización, ¿cierto? Estos tienen organización y estos tienen organización. ¿Tienen jerarquía? Tienen jerarquía, tiene jerarquía y tiene jerarquía. ¿Tienen coordinación para realizar sus procedimientos, sus ataques? Por supuesto que lo tienen y son capaces de sostener conflictos directos contra el Estado. Claro que tienen capacidad porque miren las armas que tienen, ¿cierto? Tienen armamento. Entonces, tienen un armamento para sostener, para enfrentarse a la fuerza pública. Entonces, sí aplica dentro de los criterios CANI para verse inmiscuidos en esta parte del conflicto interno colombiano y darle la connotación de derecho internacional humanitario a las confrontaciones que se adelanten entre estos grupos y el Estado colombiano. ¿Alguna duda? No, señor. Seguimos. chav тут.